Amigos y amigas, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar cómo es que yo borde esta fresa. Como pueden ver es un diseño que quedó muy bonito este bordado. A mi en lo personal me gustó mucho y como a mi me gustó espero que también sea de su completo agrado. Yo usé solo tres puntadas muy básicas que para delinearlo es el punto atrás. Para rellenarlo verde yo usé punto atrás también y también usé la puntada de ojal. Para hacer este bordado de aquí simplemente usé la puntada de red pero no la usé completa. Usé una línea de un modo y otra línea de otro modo y les voy a ir enseñando cómo es que lo borde en el transcurso del video. Quédense conmigo y pues acompáñenme para decirles los colores que voy a utilizar para bordar esta hermosa fresa. Espero les guste. Como pueden observar pues son cinco colores los que yo estoy utilizando. Tengo negro para simular lo que son las semillas que tiene la fresa. También voy a usar como base este rojo oscuro. Y para hacer todos estos detallitos como estas pequeñas líneas que se muestran allí voy a usar este rojo más claro. Para las hojas voy a utilizar estos dos tonos de verde. Quédense conmigo y comenzamos. Voy a empezar haciendo líneas verticales. Voy a usar la misma técnica que usé la otra vez en mi video anterior. Voy a empezar a hacer líneas verticales. Quiero dejar un pequeño espacio de separación. Yo voy a dejar como esta distancia de separación. No quiero que me quede ni muy separada ni muy junto. Entonces yo voy a ir dejando más o menos esto, este espacio. Como ven pues aquí está el espacio como yo lo quiero. De esta manera me van quedando las líneas. Como pueden ver pues no están muy juntas, tampoco muy separadas. Este es el espacio que quiero. De esta manera voy a rellenar toda la figura. Aquí ya terminé de rellenar la figura con las líneas así. Pues ahora las voy a hacer horizontal. Voy a dejar el mismo espacio de separación. Voy a seguir haciendo las líneas igual. Con el mismo espacio de separación. Ya que ustedes deciden que tamaño le dan. Así me voy a ir haciéndolas todas. Una vez que ya tengo la figura. La figura rellena con la cuadrícula. Ahora en mis líneas horizontales. Voy a ir metiendo mi aguja por detrás. Así me voy a ir por cada uno de ellos. Voy a ir siguiendo la línea en diagonal hasta salir a la orilla. Así de esta manera. Hasta salir a la orilla. Como pueden ver aquí va la línea. Ahora me voy a regresar pero voy a hacer la puntada diferente. Ahora aquí en esta media puntada voy a regresarme como si me fuera ir regresando hacia atrás. Como ven pues en otro caso haría exactamente lo mismo. Pero voy a hacer una yuna aquí en la que sigue. Voy a hacer lo mismo. Y así me va quedando esta especie de línea hasta salir a la orilla. Y de esa manera es como se va mirando ya la puntada. Y ese es el efecto que se va haciendo. Bueno pues voy a rellenarlo todo igual. Y ya una vez. Así me ha quedado relleno. Con el paso este. Así es como se mira. Pues ahora ya voy a terminar con el último color. Que es el rojo. Para rellenar. Aquí voy a empezar aquí. Y me voy a ir. Metiendo una así. Una no. Y así. Así de esta manera. Hasta rellenarlo todo. Me voy a ir y venir así. En este orden. Así de esta manera. Hasta rellenarlo todo. Una vez que ya. He rellenado todo. Ya voy a rellenar lo verde. Que es lo último. Voy a utilizar. La puntada de ojal. En toda la figura. Voy a estar utilizando esto. En todo lo que queda por rellenar. Como ven. Pues yo en lo personal. A mi me gustó mucho. Como me quedó esta puntada. Y la pueden aplicar. En cualquier otro diseño. Y pues así. Las voy a rellenar todo. Así de. Así. La puntada de ojalá. No. 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 Gracias por ver el video.